En principio quiero dejar claro, y Mariana lo sabe muy bien, y en principio yo quiero agradecerle a ella que me haya invitado a participar acá de esta tarde, que la universidad no le cede el espacio, la universidad es un espacio público que está abierto para todos aquellos que quieran usarlo para discutir sobre políticas, para discutir sobre cómo se garantizan mejor los derechos, para discutir acerca de lo que nos falta para garantizar relaciones de igualdad en todo sentido, para discutir lo que la ciudadanía necesite, para eso está la universidad, y ocasionalmente yo conduzco esta universidad, Mariana dijo varias veces la dueña de casa, la anfitriona, es una propiedad bastante precaria. Quiero decirles, la Universidad Nacional de General Sarmiento es concebida como una universidad que esperamos que sea de todos, y me da mucho orgullo que consideren que es acá, donde se puede, donde vale la pena dar estas discusiones. Así que en principio muchas gracias a todos ustedes por estar acá y juntarse acá, elegir juntarse acá en esta universidad. Y digo esto más allá incluso de las cercanías o filiaciones partidarias. Una universidad tiene que estar abierta al debate político lo más amplio que se pueda, y estos debates tienen que poder incidir en el modo en que dentro de la universidad, los universitarios hacemos las cosas. Que esto ocurra un sábado no debería significar que a los que habitamos cotidianamente la universidad nos resulte indiferente lo que se discute en estos espacios. Y creo que de eso se trata, abrir el juego. Bueno, pasaron un montón de cosas hoy, se dijeron un montón de cosas. Yo voy a ser muy breve, voy a ser un rato largo que estamos acá. Primero quiero agradecerles nuevamente a todos su presencia, a mis compañeras de panel, les agradezco mucho que estén acá. Y quiero destacar la presencia de los compañeros varones que están acá acompañándonos. A mí me parece que la lucha por la igualdad de género tiene un límite muy corto si es una lucha que damos solo las mujeres y entre mujeres. Ojalá en más paneles sobre las cuestiones de género hablen también los varones. Creo que muchas veces nosotras mismas obturamos esa posibilidad. La semana pasada se inauguró en el Centro Cultural de la Universidad una muestra sobre cuestiones vinculadas con la violencia de género, entre otros temas. Y los varones con los que yo iba mirando la muestra, iban con toda su disposición y al mismo tiempo decían me siento incómoda, me siento mal, me da vergüenza. Lo que los varones somos capaces de hacer. Y la verdad que hay que pensar mucho sobre ese efecto que se produce. Sobre aquellos que, mirando eso, dicen quiero estar de tu lado y a la vez siento algo de vergüenza de género. Así que les agradezco especialmente a los varones que están acá escuchando a estas mujeres. Y otra cosa que también quisiera decir, y esto también es la escena que esta universidad intenta montar cada vez, es que acá no solo hablamos de género, hablamos en general de políticas de igualdad y se habló también de políticas de la memoria. Y no quiero dejar de destacar que otras generaciones puedan hablar de otras cosas, como decía Natalia. No sé, ahora me da cosa empezar a hablar de lo que voy a hablar. Después de haberla escuchado a Carmen, decía que las nuevas generaciones, las chicas jóvenes como Natalia, puedan hablar de otras cosas. Entonces, es resultado y es gracias a que hay otras generaciones que están dispuestas a ponerle al cuerpo a hacer el trabajo de la memoria. Porque la memoria es un trabajo, es un trabajo que se hace colectivamente, es un trabajo que se hace públicamente, pero que necesita de muchos cuerpos y muchos corazones que estén dispuestos a involucrarse en ese trabajo para que algo de las relaciones de las generaciones puedan tener lugar y para que le podamos hacer lugar en este mundo a las nuevas generaciones, pasándoles una herencia para que ellos hagan con esa herencia otra cosa. El trabajo de la memoria no tiene por propósito guardar la fidelidad de lo que pasó, sino que tiene, sobre todo por propósito, asegurar que les transmitimos algo a las nuevas generaciones y que no tengo dudas, las nuevas generaciones ya están haciendo con eso que pedimos algo mejor. Así que creo que esto también pasó hoy y pasa en este lugar y pasa en esta universidad que queda a 3.000 metros de Campo de Mayo y tampoco quiero dejar de decir que eso es algo que a esta universidad no le resulta indiferente, no le podría resultar indiferente. Desde hace muchos años formamos parte, junto con muchas organizaciones de este territorio, de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo y quiero aprovechar este auditorio y la presencia de muchos compañeros que tienen dos responsabilidades políticas y que las tendrán seguramente, esperamos en los próximos años, que esta universidad, junto con un conjunto de organizaciones y como resultado de un trabajo que unió a lo que hacen investigadores adentro de una universidad con la militancia social y los derechos humanos que se venía haciendo en este territorio y dio por resultado, o tuvo como producto un proyecto de ley que es un proyecto de ley para la creación de un instituto de la memoria, para la conservación y la preservación de la memoria en Campo de Mayo. Este proyecto de ley fue presentado, entre otros, por el diputado Juan Carlos Junio y el diputado Carlos Gérez hace ya más de un año y medio. Tiene todavía todo parlamentario, pero no ha entrado a tratamiento en ninguna de las comisiones en la que corresponda que se instante. El proyecto propone, dentro de la guarnición de Campo de Mayo, crear un instituto de la memoria. Sería la primera guarnición militar de funcionamiento en la que funcionaría un instituto, un sitio de memoria que tiene como objeto producir conocimiento, asegurar el archivo que circula en los jóvenes y en la medida en que todos y cada uno encarnemos esta necesidad y este propósito, me parece que vamos a tener más chances de que este proyecto salga adelante. Así que aprovecho para complementarlo con esto. Gracias.